Este video y toda esta serie es patrocinada por Robertito Finder. Muchísimas gracias Robertito por convertirte en un patrocinador estrella del canal. Hola a todos los que están muy bien, bienvenidos al capítulo número 15 de Midopia. Y bueno chicos, vamos a continuar con las aventuras aquí de Gaby y su nuevo grupo. Y veamos que nos cuenta aquí Scooby-Doo. ¡Niam, niam, niam! Por... ¡Por mis rulos de oro! Una combinación de carne y verduras en perfecta armonía. Cada ingrediente es una nota bien afinada en una sinfonía de sabores. Mi boca es un auditorio que disfruta en... Bueno, sí. Eso no hace de deleite puro en el desierto de mi vida. ¡Oh! Permíteme presentarme, soy Scooby-Doo, gourmet nómada. Como habrás visto, para mí la alta cocina es un paroxismo de placer. Es mi deber compartir mi felicidad contigo. Ok, me da... Papeos interesantes. ¡Bon appétit! ¡Sí! Eso estuvo bien interesante en realidad. Bueno, antes de... Eh... Ir con Waluigi. Vamos a ver qué encontramos por aquí en esta parte. El viaje continúa. Muy bien. Tengo sed. ¡Qué elegante está Zorrito! Y vuelve a la burra de trigo. Siempre tengo sed. Creo que aquí hay algo enterrado. Cavar. Bien. ¿Qué? No hay nada. ¡Uf! Seguir cavando. Vamos, Mike. Tú puedes encontrar algo. Vamos. Sigue sin haber nada. ¡Uf! ¡Ay! Pobre Mike. Vamos. Último intento. La tercera es la vencida. ¿Eh? ¡Oh! Encontró algo. Encontró una fortuna. Increíble. ¡Uf! Muy bien, Mike. ¡Excelente! ¡Sí! Muchos crack más. Valió la pena el esfuerzo. Abróchense los cinturones. Creo que puedes ser lo primero. ¡Ajá! ¿Vamos? Para arriba. Y vemos. ¿Ya llegamos? Pues aquí estamos. El ambiente está cargado por el largo viaje. ¡Oh! Me iba a pelear con un zorrito. A ver. Tengo la nariz toda tapada. ¡Qué mal! Cuando tienes razón, tienes razón. Ok. Bueno, listo. Me aparecieron enemigos repetidos. Soy una persona nueva. Yo te apoyo. Ok. Conseguimos acá un cofre. que contiene cacti jugo. Que contiene cacti jugo. No, es papeos. Interesante es. Quiero un gatito. Yo también me siento así a veces. Pero Mike, ahora tú eres un gato. Muy bien. Sube el nivel 4. Por fin. Ya aprendió juguete. O devuelve PM a un compañero con ronroneos y carices. ¡Oh, qué lindo! Muy bien. Ya debemos estar cerca. Ahí está. Llegamos a una puesta. Sí. Muy bien. Por allá. Se están conociendo aquí zorrito y ton. Y aprendió el salto al galope. Perfecto. Y... Veamos que hay unas maquinitas rápidamente aquí. Alas de hada. ¡Quiero las alas! ¡Vamos! Alas. Ah... Oh, diablo. Bueno, conseguimos un papeo. Vamos. Quiero las alas. 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 ¡Oh, diablo! Es dulce. En serio. Bueno, a ver. No me rindo. En cualquier momento consigo las alas. ¡Vamos! ¡Alas! Yo... Bueno, y tu vacación de Alvarado. Eh... Gaby. Que está con Mike. Ok. Se están conociendo. Y aprendieron a pavonearse. Perfecto. Vamos. Me quedan dos. Quiero las alas. 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 ¡Oh! Estuve tan cerca. No lo puedo creer. Vamos. Último intento. Vamos. Las alas. Diablos. Otra vez el papeo. Bueno. Al menos tenemos comida. Para rato. A ver. ¿Quién quiere comprar algo? Sorrito. Quiere un tenedor. Bueno. Se lo vamos a comprar. Aprovechando que está barato. Ok. Tiene un tenedor literal. Perfecto. Y bueno. Vamos a popiar. Esto sube PMS. Y esto sube varias cosas. Le gusta. No le gustó. Diablos. Aunque se lo sube varias cosas. Le gustará. Sorrito. Yo. Oh. Le gustó. Qué bueno. Menos mal que tengo varios. Uh. Le subió muchas cosas. ¿Y a Mike? ¿Le gusta? Normal. Bueno. Está bien. Que le suba cositas. Pues dale zorrito. Que te gustó. Muy bien. Y. A Mike. Ok. ¿Qué otra cosa hay por aquí? PMS. PMS. Defensa. Bueno. Esto le gusta a Gaby. Le encanta. ¡Eh! Bien. Bueno. Perfecto. Y. Ok. Vamos a regresar. Y veamos si encontramos algo interesante. En la zona anterior. Espera. Por favor. Buenas misivas. Soy el cartero viajero. Patricio. Traigo una carta para la señorita acá. Ok. Tenemos una carta. Que tengas buen día. Hasta luego. No. A veces de tu ayuda. Toad. Se ha recuperado por completo. Pero últimamente. Está muy rebelde. Toadette. Qué paciencia debe tener la pobre mujer. Bueno. Nueva técnica. Canción pegajosa. Para mi amado público. No se anime. Oh. Este cactus está de fiesta. Bueno. El zorrito lo derrotó. Toma eso. Uy. Vamos Mike. Perfecto. Bueno. Eso estuvo sencillo. Estuvo regalado. Ok. Ok. Conseguimos acá un cofre. Que contiene 200 gramas. Perfecto. Perfecto. Nueva técnica. Encore. Encore. Dale. Mike tiene un turno más. Muy bien. Perfecto. Primera acción vivaz. Animar. Vamos zorrito. Vamos zorrito. Sí. Bien. Eso fue muy útil. Bueno. Cerrito ya debería derrotarlo. Ah no. Oh. Está en el bailongo. Qué bueno. Muy bien. Ya está. Excelente. Estuvo regalado. Bueno. Ya está. Bueno. En esto chicos. No encontramos más nada. Así que. Vamos. A ir por el cofre. Y veamos qué encontramos aquí. El viaje continúa. Muy bien. Y aquí a la fama. Uh. Un cofre gigantesco. Y este cofre. Oh. Un conjunto de lunares. Qué feo es. Para Gaby. Es. Muy feo. Este color. Puede ser. Bueno. Ya está. Muy bien. Seguimos. Y llegamos a la posada. Rápido. Bueno. Veamos. Qué sucedió. Ok. Tenemos tres tipos de. Del vestuario de los cantantes. Ok. Vamos a seguir un ratito más. Despierten. Eh. Ok. Mike quiere comprar algo. Guantes de algodón. Para que se parezca a Mickey. Supongo. Ok. Qué lindo. Ahí está. Guantes de algodón. Y. Papeo. Vamos a hacerlo así random. Muy bien. Eh. Vamos a ahorrar. Para nuestro próximo miembro. Veamos. Que no recuerdo cuándo se une. Pero no importa. Vamos a continuar. Y veamos entonces. ¿Quién nos cuenta? O a Luigi. A ver. Ay. Mi madre dulce princesa Peach. Hola, hola. ¿Ese quién anda ahí? Hola, lámpara. Soy un humilde espíritu guardián de este vasto de cielos. Estaba contando a los grandes heridas cuando un mago me encerró en la lámpara. ¿Serías tan amable de sacarme de aquí? Tengo claustrofobia. No sé. No me inspiras mucha confianza. Si me ayudas, te concederé cualquier deseo. Sacarme de aquí es facilísimo. Solo tienes que frotar la lamparita. Ya casi, ya casi sigue frotando. Eso es. Ok. Hay que darle un papel aquí al genio malicioso. Bueno, listo, chicos. Puse a Jafar. Genio malicioso Jafar. Waz, 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 waz. Al fin libre. El retorno de Jafar. Me alegro por ti. Ahora apúrate con mi deseo. Deseo. Waz, waz, waz. No me digas que te tragaste ese cuento. Ahora que soy libre, haré lo que me dé la gana. Y empezaré por arremeter contra la población. Como los viejos hijos. Se volvió como amorfo, pero ok. Waz, 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 waz. Hasta la vista. Ah, actúo otra vez. No me mires así. Yo no hice nada malo. Tome la lámpara. Esto da tuyo. Ok. Me enjar... Enjaritaron la lámpara. Ahora lárgate. A ver si con un poco de suerte te pierdes en el desierto. Ok. El menos resentido. Llegamos a un nuevo reino. Ok. Hay que elegir un mí para cada habitante. Veamos qué hacemos. Bueno, ya está, chicos. Yo está. Tenemos acá a Rosalina Eggman. Estos son mercaderes. Ditto y su papá Jack Black. Por acá el viajero es Kronk. La pareja es Shrek que dejó a Fiona por Peppa Pig. Y Sailor Moon. Bueno, veamos qué tal nos va. Aldea de Aladorabia. Ok. Aquí están bailando y tal. Estos están peleando. A ver, ¿qué nos cuenta Sailor Moon? Famosilla Sailor Moon. ¡Ay, qué desdicha! El ingenio de la lámpara nos atacó de repente. Y se llevó todo el oro que había ganado con el sudor de mi frente. Tú tienes pinta de estar curtida en el fragor de la batalla. Solo rego, recupera mi preciado oro. Bueno. De verdad, mil gracias. La guardia del ingenio está en el laberinto de Niscas. Está relativamente cerca de la aldea. No tiene pierde. Ok. Bueno. Espero con ansia. Tú regresas con mi maduro. Bien, vamos a ayudar a Sailor Moon. ¿Y tú qué haces aquí? Ah, para el Nintendo Shiro que se disfrazó. Me aventura con los Amiibo. No es nada fácil. Pero poco a poco me estoy convirtiendo en una experta. Por el momento pensé que era la princesa Peach. Aunque es dificilísimo elegir un favorito. ¡Hola de nuevo! ¿Tienes alguna figura de Amiibo por ahí? No. La pobreza. Pues nada. Si ves algún Amiibo, me avisas. Ok. Qué interesante. Bueno. Oh, miren. Por allá también está el profesor. Vemos qué sucede. Por aquí. Marisma Tóxico. Ok. El viaje continúa. Oh, qué bonito está partida. 5C. Y a mí, ¿qué me cuentes? Ok. Ruta del tesoro. Vamos por el tesoro primero. Estoy que me caigo de sueño. ¿Y yo qué culpa tengo? Ajá. Conseguimos acá un tesoro. Quiero una trampa. Veamos qué enemigos sale. Maripositas. Mariposa Jade. Esta vez pierde. Indiferencia. Donde duele. Viva. Ahí está. Sencillo. Son débiles estas mariposas. Así que perfecto. Sin ningún problema. Bien. Camino al 5 ya. Y aprendió. Rompetímpanos. Canción horripilante. Que daña al enemigo. Y un poco a los compañeros. Oh, qué mal. Daña a los compañeros también. Bueno. Tengo un hoyo en el zapato. Sigo empezando la cena de ayer. Ok. Otro cofre. Perfecto. Me da tres boletos de juego. A ver. ¿Qué otra cosita por aquí? Otra cosa que nos hemos quitado de encima. Un pocito más. Y otro. Y otro más. Muy bien. Otro cofre. Sí. Excelente. Más crack más. Y ahora. Yo no le veo la gracia a esto. Y dale. ¿Sabes qué? Creo que al fin la estoy agarrando el modo esto de vivir aventuras. Pues a mí no me lo parece. ¿Cómo? Pero si me estoy esforzando un montón. No. Si esforzarte es desfuerzas. Pero luego no paras con que ya te cansaste y tienes hambre y sueño y frío. Y luego el otro día casi te desnucas en una batalla. Uy. Yo que pensé que lo había disimulado bien. No, qué malo. Sí. Llegamos a una posada. Yupi. Ok. Derrotamos a 30 tipos de monstruos diferentes. Qué éxito. Tenemos a una cantante de nivel 5. Muy bien. Bueno. Ya aquí se están conociendo. Sorrido y Mike. Oh. Parece que alguien quiere unirse a tu grupo. Bueno, voy a elegir un mí. De la consola. Y el nuevo miembro es... James. James Cross. Vamos a ver qué personalidad le pongo. A ver. Prudente me falta. James será prudente, supongo. Veamos. Elegir oficio. Bueno, hay uno nuevo por aquí que es el científico. Pero... Ese científico lo voy a guardar para... Otro personaje. Spoiler vendrá más. Eh... Necesitamos un healer. Y resulta que el chef... Es... Medio healer. Así que... Nada. Será James... El chef. Ah, lo llamo James Cross y soy un chef prudente. Ok, bueno. Eso fue inesperado. Pero sí. Tenemos un nuevo miembro. Eh... Un cocinero. Sí. James Cross el chef. Es un placer. Soy James Cross. Tú eres Gaby, ¿verdad? Así es. Ya deseo. Es un gusto conocerte. Muy bien. James se unió a mi grupo. Sí. Ya el grupo está completo. James Cross se unió a tu grupo. Hola, soy James Cross. Es un placer conocerlos. ¿Qué tal? Qué gusto tenerte en nuestro grupo. Por cierto... ¿A dónde dicen que vamos? Buena pregunta. ¿Por qué no le contestas tú, zorrito? ¿Qué? ¿A dónde vamos? Pues a dónde habíamos dicho. Empezamos mal. Bueno, mejor dejemos ese detallito para más tarde. Lo importante es que nos espera una aventura inolvidable. Sí. Ay, ¿pero dónde me he metido? Pobrecito James. Se metió con un montón de locos. Vamos a poner... Bueno, a papear. Bueno, ya que estamos... Papeamos todos. Ok. A ver, de nuevo. Oh, no le gustó el escorpión a James. Bueno. ¿Y este para qué? Ya, todos están llenos. Ok. Vamos a checar el grupo aquí. Te tengo un chisme. ¿Qué pasa? ¿Sabes qué me contaron de James? Sí, mira, James. Le gusta cocinar así. Wow, ¿te verás? Ajá. Fíjate, ¿quién lo diría? Jamás lo habré imaginado. Es que uno nunca sabe. Sí, James cocina rico. Qué bueno. Muy bien. Vamos a poner a Gaby con James para que se vayan conociendo. Aiden. Y voy a poner... A Mike con... El caballito. ¿Mentras tanto? Puede ser. Y veamos las maquinitas. Ok, me dan experiencia de gato y color. Vamos. Quiero el vestuario. Bueno, conseguimos experiencia. Ni modo. Una pizca. Obviamente para... No, para Mike no. Era para James. No, pero me equivoqué. ¿Por qué me pasan estas cosas? No era por a Mike. Diablos. Bueno, vamos. El vestuario, el vestuario. Oh, plátano. A ver, último intento. Vamos, el vestuario, el vestuario. Otro plátano, en serio. Diablos. Bueno, ni modo, Wifi. En fin. Bueno, chicos. Voy a volver al... Al sitio anterior. Y vamos a pasar por el camino de los topos. A ver qué sucede. Pero antes, vamos a comprarle cositas aquí. Ok. Bueno, zorrito quiere alas de hada. Bueno, no se lo compré. Por eso digo. Ok. Y Gaby quiere... Un megáfono. A ver. Para que me escuchen mejor. Sí. Un megáfono. Bueno. Ahora sí. Regresemos y veamos qué encontramos en la zona anterior. No te rindas. Primera acción amable. Defender. Oh. Zarrito, qué lindo. Vamos, estúpidos topos. Tienen que morir. Muy bien. Aquí Mike. Vuelve a atacar. Mentira. Se come un... Un plátano. No. Bueno, que ataquen a Gaby que resiste. Indiferencia. Muy bien. Pobre Mike. Ahí va James en su primer ataque. Bueno, está en nivel 1. No, no se puede esperar mucho. Ahí está. ¿Qué me hizo? Dios. Pero estos topos. Vamos, Gaby. Mi contón. Por fin. Lo derrotemos. Bueno, eso estuvo un poco duro. Qué cansancio. Bien, pero por lo menos James subió al nivel 3. Qué éxito. Y aprendió entre mes. Devuelve el bebé a un compañero con un refrigerio ligero. Y conseguimos experiencia extra que viene bien para James. Muy bien. Pobrecito Mike. Bien. Primera acción prudente. Prepararse. Prudencia. Un momento. Ya está. Oh, le quito bastante. Uh, James. Muy bien. Indiferencia. ¿Dónde duele? Dios. Pobre Mike. Yo siempre falla. Estúpido topo. Yo fallo. Vamos, no fallas. Bien, por fin. Nos derrotamos. Estúpidos topos. ¿Por qué? Sin ningún problema. Bien, James. Sube al nivel 4. Y aprendió a flambear. Aporrea al enemigo con un sartén al rojo vivo. Excelente. Bien. Más experiencia extra. Que viene bien para James. Y así poco a poco los va alcanzando al grupo. Bien. Conseguimos acá un cofre. Copa terria. Muy bien. Bueno, listo chicos. Ya conquistamos esa zona. Y antes de continuar. Quiero intentar derrotar a los grifos de aquí. No sé si pueda. No sé si ya estoy lo suficientemente fuerte. Pero lo voy a intentar. Veamos si lo logramos. Muy bien. Ya llegamos. Dios, esos grifos. A ver qué tal van. Uy. Premio malo público. Bien, este está de fiesta. Bien, los dos están de fiesta. Lo excelente. Vamos, Mike. Ok. En el bailongo. Así lo atacas. Éxito. Ajá. Vamos. Bien. Surrito ataca con Tom. Uh, quita bastante. Se quiere lucir frente a Mike. Cuidado. Uy. Diablos. Cuidado, Gabi. Te pegan. Por cierto, chicos, les puse algo de maquillaje. ¿Cómo ven? No. Oh, zorrito. No te rindas. Diablo, zorrito. No te moras. Vamos a usar acá el salero. De vida. Eso es. Vamos a usar Pebe también. Bien. Vamos. Sí se puede. Es el fin. Y otra vez, zorrito. Zorrito. El diablito amable. Uy, zorrito. No. Otra vez, zorrito. En serio. No, Pebe, no. Pebes. Vamos a curar a Gabi y a zorrito. Vamos, zorrito. No te mueras. Yo sé que tú puedes. Ok. Y eso no le quita nada, pero... Uy, es que aún está muy chiquito. Encore. Dale. Primera acción, vivas. Arremeter. Muy bien, viveza. Vamos. Uh. Ay. Ok. Zorrito. Vamos, Mike. Dios. Todavía no se muere. En serio. Zorrito. Cuidado. Ya. Ya pegó. ¿Estás bien? Kevin. Ah. Dios. Zorrito se va a matar otra vez. No te rendas. Vamos. A volver a usar el salero. Ya no me queda mucho. Pero lo gastaré con zorrito. Ni modo. Cuidado. Uy, Mike. Nueva técnica. Entremes. Buen provecho. Buen provecho. No, Mike. Eso es. Dios. Qué difícil esto. Bien. Ya se recuperó el santuario otra vez. Ahora mi modo público. No se anima. Oh, no se animó ninguno esta vez. Dieblos. Eh, bueno. Zorrito. Por el santuario. Vamos. Ajá. Ya se recuperó. Y nada. Zorrito. Vuelve a la batalla. A ver. Dios. En serio. Bien. Bien. Indiferencia. Bueno. El grifo. Ve. Le falta poco. Pero el otro sí me preocupa. Uy. Cuidado. Ya, Mike. No te mueres. Indiferencia. Ok. Cuidado, Daddy. Bien. Lo esquivo. Eso es. Ya. Derrotó a James. De un golpe. En serio. Vamos a revivirlo. Tenemos acá esto. Dale, James. No te vuelvas a morir. Vamos. Si se puede. Dios. Adiós. No se muere el grifo. ¿Por qué? ¿Estás bien? Zorrito. Zorrito. Bien. Más afinidad. Perfecto porque recupera vida aquí Zorrito. Haciendo migas y aprendieron a elogiar. Muy bien. Dios. Uy. ¿Cuás? Tridel de pícaro. Bien. Por fin. Derrotamos a uno. Ostras. Dice. Vamos. Es que ataca dos veces el estúpido este. No. Zorrito se mató. No. Zorrito. Ah. Todavía vive. Muy bien. Ajá. Una cara aterradora. Bien. No afectó a James. Perfecto. Bien. Le da comida a Zorrito. Excelente. Bien. 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 Más afinidad. Dios. Eso está intenso. Ok. Se están conociendo y aprendieron a empabonearse. Muy bien. ¿Dónde duele? Ok. Pobre Mike. Se come un plátano. Ajá. A Mike. Vamos Mike. Que ataca. Muy bien. Uy. Ajá. Ataca a Gaby. Porque ella aguanta. Zorrito. Aquelito Zorrito. Es muy amable. Yo. Logrimos. Yo. Zorrito. Yo. Vamos a poner a Zorrito acá. Para que se recupere. Ajá. James ya se está quedando sin PMs. Dios. Ese está muy intenso. Usemos PMs. Ah, bueno. Pero le están en el santuario. No me acuerdo si recupera eso. Y aquí Gaby. Ok. Todavía no se ha recuperado ya. Ok. Ya está. Muy bien. Santuario. Vamos chicos. Si se puede. Ya. No mates a Mike. Uy. Dios. Zorrito. No te mates. Uh. Lo aguanto. Dios. Adiós. Ajá. Bien. Mike se recupera un poco. Bueno. Recupera todo realmente. Vamos. Bien. 28. Gaby se come un plátano. Se quiere decir frente a Mike. Mike. Vamos. Que si se puede. Uy. Ajá. Dios. Zorrito. Dios. Bye. Azorrito. Supongo. Sí. Bien James. Con tu cocina vamos sobreviviendo. Porque si no. Hubiésemos muerto hace rato. Primera acción amable. Donar. Toma. Oh. Qué lindo zorrito. Ok. En cor. Dale. Ok. Primera acción. Perdonar. Amabilidad. Pobre. El grifo le dio las gracias y se fue. En serio. Espera. ¿Qué? Dios. ¿Cómo me costó esto? Pero lo logramos. Sí. Gracias a Zorrito y su amabilidad. Y James. Ya alcanzó el grupo. Por lo menos en nivel. Así que muy bien. Uy. ¿Cómo costó eso? Yo no le veo la gracia a esto. Sí. Costó. Costó bastante. Un super cofre. Sí. Conseguimos. Gato bicolor. Para Mike. Dios. ¿Qué color le pongo? Vamos a ponerlo así. Qué lindo. Me encanta. Bueno, chicos. Y eso sería todo por ahora. Ya en el próximo capítulo. Vamos a continuar. Por aquí. Esta zona. Miren. Por allá hay un yopi dorado. Pero no puedo llegar hasta él. Y bueno. Ya veremos. Qué nos cuenta el profesor Oak. Y qué tal nos va. Por ahora lo dejaré hasta aquí. Quiero darle las gracias a los miembros y patrocinadores de bronce de este mes. Muchísimas gracias del corazón por apoyar el canal. Gracias por haber llegado hasta acá. Y antes de despedirme. Quiero darle las gracias a los miembros del canal y mis patrocinadores. Y recuerda que si te haces miembro o patrocinador podrás obtener beneficios exclusivos. Como emotes para el chat y comentarios. Insignios. Tener un rol especial en mi servidor de Discord. Salir al final de todos mis videos. Etcétera, etcétera. También les recuerdo que si quieres donar sin una suscripción mensual. Puedes hacerlo en Ko-fi. Los que donen por aquí también saldrán al final de mis videos. Y aprovecho para darle las gracias a los que lo han hecho. De mi corazón. Muchas gracias. Por otra parte. Si no tienes dinero pero quieres apoyarme. No te preocupes. Con ver mis videos con sus anuncios. A darle like. Compartirlo, etcétera, etcétera. Me ayudas un montón también. Así que muchísimas gracias por tu apoyo. Espero que te haya gustado este video. Y si no te gustó. Entonces te invito a que comentes de qué manera puede mejorar. Sin más nada que decir. Me despido. Adiós. ¡Gracias. ¡Gracias. ¡Gracias.